no me digan que el día de hoy ustedes no saben quién va para los foques radio dormí un par de horas como de costumbre la siesta así que funcionó y no me han dicho estoy leyendo hay nadie adivinado quién va para los foques radio yo mierda mierda mi público duro el público duda los foques el público es bacán el público sabe quién va para los foques hoy y cuando ellos todavía no saben oigan la historia escuchen esta premios hoy vía telefónica ahorita paso los números de teléfono ahorita paso los números del teléfono para que sepan cómo participar por los premios en al foques radio hay un número de whatsapp oficial de los premios que es 8 0 9 3 9 7 25 45 8 0 9 3 9 7 25 45 escriba ahí para que se mantenga activo con los horarios de los envíos los invitados y nada el número está ahí en la biografía el número de teléfono será en vivo que vamos a brindar el número para que la gente llame y sea parte de los ganadores de esta noche del envío de hoy siento mucha vergüenza con todos ustedes nadie 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 todavía 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 nadie aquí adivinado quién va esta noche para los foques raro pero nada lo que sé que hoy hay candela hoy hay problemas a los foques hoy hay mucho veneno en a los foques y se van a enterar de todo la entrevista borrada la vaina que por aquí que por allí de todo se van a entrar ustedes ahora en breve y y y y y y